Una vivienda es una inversión para toda la vida. Entonces, ¿qué debe tener usted en cuenta para comprar una casa, departamento o terreno? Considere aspectos generales de la casa, si está espariada o aislada, si tiene posibilidades de ampliación y si la materialidad es sólida o liviana, además del tamaño del patio y los estacionamientos. Recuerde, buscamos calidad de vida y una inversión que nos retorne en el tiempo. Es importante saber con quién asesorarse. No es lo mismo saber que saber mucho. Por esto, quiero compartir mi experiencia con ustedes.